Bancó Escaloni, dijo que este proceso tenía que seguir creciendo. ¿Vos qué pensás a raíz de esto, después de diciembre? Yo creo que muy bien. Leo se fue adaptando bien al grupo, se adaptó a la nueva función que supuestamente se venía jugando. Y la verdad que muy bien conmigo, muy bien con los compañeros. Y la verdad que no sé nada decir y creo que sí, puede seguir creciendo. Y la verdad que, bueno, no sé, es la decisión de la AFA, pero la verdad que estuvo muy bien lo último. ¿Pensás que está a la altura para seguir dirigiendo la selección? Bueno, eso lo decirá, pero yo creo que con nosotros muy bien. Y creo que, como te digo, fue aprendiendo también, porque, bueno, él también de poco era jugador. Y entonces, con las ayudas de Pablo y de Walter y del ratón, la verdad que se adaptó muy bien. ¿Eres especial en esta Copa América para vos por todo lo que dijiste en esa conferencia en Ezeiza, que siempre tuviste unos monstruos adelante, Higuaín, Tevez, ¿sentiste fue especial? ¿Qué rendiste? ¿Cómo te sentiste? Bueno, intenté hacer lo mejor para selección. Obviamente, siempre uno quiere llegar hasta el final, ¿no? Pero, bueno, no se dio y creo que, bueno, por mi parte me voy contento, hice todo lo que tenía que hacer y, bueno, nada, ahora a encantar y, bueno, a tratar de pensar ya en lo mismo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.